El científico informático Shutech Putel y su equipo están desarrollando un nuevo sistema de detección a través de sensores inteligentes. El enfoque inicial fue realmente en torno al monitoreo de energía y agua. Están buscando aprovechar toda la funcionalidad integrada de los teléfonos inteligentes y aplicar esta tecnología para el monitoreo de la salud. Con permiso del usuario, esta aplicación puede usar el micrófono integrado en la mayoría de los teléfonos inteligentes para escuchar ruidos de fondo, como la tos, buscando patrones que sugieren que un viaje al médico podría ser necesario. Construimos estos modelos que intentan comprender cómo funciona el sonido, cuáles son sus patrones, y le damos un montón de ejemplos de diferentes tipos de audio, cosas como gente hablando, cosas como gente riendo, estornudando y, por supuesto, tosiendo. Esta aplicación utiliza la cámara de un teléfono para controlar los niveles de hemoglobina en la sangre mediante el análisis del color de los fluidos capilares a través de la piel. Al colocar el dedo sobre una cámara en el teléfono, la cámara del teléfono puede ver la coloración de la sangre. Los investigadores dicen que los sensores integrados en los teléfonos inteligentes ya son un lugar común, pero sus aplicaciones y sus implicaciones para nuestra salud y bienestar pueden ser de mayor alcance de lo que jamás hubiéramos imaginado. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.